¿Qué ha estado pasando? Campeche es un estado realmente tranquilo, pero estos incidentes aleatorios nos mueven la conciencia para pelear que se trabaje realmente. El gobernador salió a decir que vamos a trabajar fuerte, pues nosotros vamos a apoyarlo en lo que podamos para lograr que así sea. El PAN es una posición responsable, va a buscar realmente trabajar de la mano con el gobierno para buscar que el estado crezca, que el municipio salga del bache en el que está y que realmente podamos tener un municipio más tranquilo y con mejores servicios, que es lo que todos queremos. Pues el crimen yo creo que siempre va a estar, es una red que ha estado operando por muchos años, lo están tratando de erradicar, pero da mucho trabajo, eso también estamos conscientes, pero no por eso no pedimos que la autoridad haga su parte y que realmente si tienen que implementar acciones más fuertes para poder buscar bajar el índice, pues nosotros apoyaremos en eso.